Sin duda, sin duda que sí. Obviamente que tenemos que buscar esa revolvería, como lo decís tú. Trabajamos para eso, para no regalar ningún tiempo, ningún minuto. Somos conscientes de que todos los partidos son difíciles también, los rivales juegan, nos juegan con distintas formaciones, entonces a medida que preparás un partido y a medida que te encontrás con otras cosas tenés que ajustar en el momento del partido. Pero sí, obviamente, trabajando para, como lo decís tú, buscar esa regularidad a lo largo del partido y, obviamente, de todo el torneo. Tener esa contundencia, más que nada, y seguridad atrás para tratar de mantener el cero nuevamente y, obviamente, ser eficaces porque estamos convirtiendo en todos los partidos. No, bien. Creo que para eso estamos. Adaptarnos a la ideología del entrenador, de lo que nos pide. Obviamente que todos los partidos son distintos. Te planteás distintas formaciones, como lo dije anteriormente. Son circunstancias y decisiones que uno tiene que tomar a medida que pasan los minutos. O el jugador creo que de eso se trata, de adaptarse a la idea del entrenador y del partido mismo, de lo que te lleva. Creo que, como lo dije anteriormente, la preocupación de, como lo decís tú, de estar siempre bajo en el marcador, de esperar a que nos conviertan para reaccionar. Creo que es algo que estamos trabajando, como lo dije, para mantener esa regularidad a lo largo del partido desde el primer minuto que empieza. Ser constantes y conscientes de que no podemos cometer errores, de que todos los rivales tienen buenos jugadores y te aprovechan cualquier detalle. Entonces, trabajar para mejorar esos pequeños detalles y, obviamente, tratar de mantener el cero, que es lo importante y el objetivo que tenemos ahora el sábado. No, sí, obviamente, que es algo que nos duele a todos, no solo a la gente que está cercana, sino al fútbol, porque perdimos un gran jugador. Creo que es una figura del club también. Les dio un título, entonces creo que es una persona y un jugador importante para este club, para esta ciudad. La verdad que hoy le toca estar en Uruguay, cerca de su familia, apoyarlo, estar con él. Sabemos que es un momento complicado. Siempre se lo dije a él. La verdad que nadie lo puede entender. Nadie lo va a entender porque solo él está viviendo lo que está viviendo. Lo único que nos toca es tratar de ayudarlo desde el lugar que podamos y, obviamente, que vuelva a tener esa alegría y volver a disfrutar del fútbol. Hoy le toca hacerlo en Uruguay y ojalá que así sea y podamos verlo disfrutar de nuevo. La verdad que sí, como lo decís tú, lo único que tengo para decirte es que todos los partidos son difíciles. Cualquier rival es complicado. Creo que todos se armaron de buena manera. Van a ser todos los partidos muy difíciles, pero bueno, ya supimos ir ahí, ya supimos ganar. Entonces va a ser una prueba más, un partido distinto. Tienen buenos jugadores, como los tenemos nosotros. Así que, bueno, toca en estos días preparar el partido de la mejor manera e ir a buscar los tres puntos como vamos siempre a todas las canchas. Sí, lo único que te puedo decir es que tengo que mejorar esos números. Es la manera de uno seguir exigiéndose, tratar de mejorarse en uno mismo. La idea es superarme día a día, tratar de ayudar al equipo. No miro mucho eso. Lo que me importa es que el equipo gane, que el equipo funcione. Obviamente que a uno le importa estar en la selección y sé que para estar ahí y ganarme un lugar en el Mundial tengo que hacer las cosas bien acá. Sí, creo que como lo decís tú, más que nada en lo personal lo veo como ese león, esa ideología del juego. Lo hemos enfrentado muchas veces. Sabemos a lo que juega, a su idea. Pero bueno, como te digo y dije anteriormente, estamos preparando el partido de la mejor manera con nuestra idea para tratar de, obviamente, contrarrestar las virtudes de ellos y sacar nuestras ventajas y tratar de traernos los tres puntos. No, creo que el cuidado personal de cada uno es fundamental. Más que nada eso. Sabemos que va a ser un partido muy complicado en la altura, pero como dije anteriormente, ya supimos ganar ahí. Creo que hicimos grandes partidos. Entonces, tratar de cuidarse, llegar de la mejor manera y, obviamente, hacer un partido inteligente. Creo que esa es una pregunta para el cuerpo técnico y para la directiva. Yo confío en cada uno de mis compañeros. Siento que tengo el mejor plantel a mi lado. La verdad que tengo plena la confianza en cada uno. Si toca venir algún compañero nuevo, bienvenido sea, mientras sea, para sumar. Así que, bueno, creo que va a ser esa la respuesta. ¿Qué es lo que se puede ganar? ¿Qué es lo que se puede ganar? Que nosotros somos los primeros que queremos ganar. Que queremos llegar a casa y estar contentos con nuestra familia. También lo sufrimos mucho. Los entiendo, la verdad que más que nada, porque es frustrante no poder ganar. Creo que el primer partido hicimos un buen resultado, pero no nos fuimos satisfechos con lo hecho en cancha. Entonces, creo que estén tranquilos, que confíen. Sabemos que si ellos están con nosotros, son un jugador más y los necesitamos demasiado. Así que, bueno, sé que les vamos a dar la alegría que ellos esperan y, bueno, que nos apoyen a lo largo del torneo, que va a ser un lindo torneo.